Ya estamos nuevamente con el tema del volcán Tunguragua que realmente nos preocupa a todos los ecuatorianos. Muy prolongada la actividad eructiva que ha tenido desde hace muchos años, 1999 pienso, ya vamos más de una década. Bueno Hernán, ha seguido minuto a minuto las incidencias en los alrededores del volcán. Hernán, ¿cómo ha cambiado la vida de los pobladores por esta reactivación del volcán? Buenas noches. ¿Qué tal amigos televidentes? Alfonso, Teresa, buenas noches. Efectivamente la vida de los pobladores ha cambiado drásticamente porque ellos nuevamente han tenido que salir de sus viviendas, sobre todo aquellos que están ubicados en las faldas del volcán, hacia algunos sitios en donde han sido reubicados con viviendas propias y a los albergues no han sido muy utilizados. Pero esto de la erupción del volcán Tunguragua nuevamente se ha convertido en un espectáculo para algunos y en preocupaciones para otros. Un equipo de Televistazo captó las imágenes de la erupción de la noche de ayer cuando estuvo el volcán despejado y les tenemos el siguiente informe. Veamos. Era la primera vez desde hace 11 días que se reactivó el volcán Tunguragua que se nos mostraba con todo su esplendor. Nos recibió con una explosión que pintaba de rojo su cráter. Los propios lugareños que desde hace 13 años lo conocen así nos invitaron a admirarlo. El volcán Tunguragua tiene el respeto de ellos, quienes tuvieron que abandonar sus casas para venir a estos reasentamientos. Huyeron de su furia y ahora lo admiran. Le ve bonito así como algo emocionante, pero en la realidad cuando lanza esos tiros me da miedo, a mí me da mucho miedo. Era la hora de buscar el mejor sitio para observarlo en esta noche despejada. Sus bramidos imponen miedo, pero al mismo tiempo, admiración, respeto. Decidimos ubicarnos en el mejor mirador para observarlo, pero muchos habitantes se nos adelantaron. El destino fue el mirador de San Pedro en el Cantón Quero, donde todos querían estar en primera fila. Y ahí estaba. Muy cerca. Vivo. Enérgico. La tierra tiembla cuando él ruge. Y todos nos asustamos. Las rojas rocas se elevan y caen para estrellarse contra las faldas del volcán. Es como si las estrellas se cayeran. Para los técnicos del geofísico, la actividad se mantiene de moderada a alta. Los cañonazos son continuos y provocan columnas de cenizas que alcanzaron hasta los 5 kilómetros sobre el nivel del cráter. Pero al momento no indica, no existen indicios de que esté disminuyendo la actividad. Y cada vez son más los que lo quieren ver, conocer. Pero no todos los días se deja ver como en esta ocasión. ¡Qué espectáculo! Hernán, descríbenos algo de los daños que está produciendo la erupción, sobre todo para la agricultura y la ganadería. Pensamos en los campesinos, ¿no? ¿Cuán grave es la situación? ¿Qué nos puedes informar? Alfonso, son los daños de siempre, los pastizales, los cultivos completamente dañados, muchas inversiones perdidas por parte de los agricultores y el ofrecimiento del gobierno nacional de ayudarles en primera instancia, sobre todo con los alimentos para sus animales, que son lo que los ata a sus terrenos por ahora mientras dura la actividad del volcán Tunguragua. Debemos señalar que a esta hora no hay posibilidad de visibilizar al volcán porque cae una lluvia acá en el sector de Baños, sobre todo estamos ubicados en Ojos del Volcán, pero durante todo este día hicimos recorridos sobre los daños que causa la ceniza, sobre todo que cae sobre el sector suroccidental. Veamos. Calcular las pérdidas económicas de los agricultores perjudicados por el volcán aún es imposible porque el Tunguragua sigue destruyendo sus cultivos y afectando a sus animales. Solo en esta provincia hasta el momento se conoce que 4.300 hectáreas de tierra están afectadas, de ellas 2.300 hectáreas son pastizales y 2.000 cultivos, entre los que están las papas, maíz, haba, arveja, cebolla y zanahoria. Muchos intentan salvarlos pero el volcán no les da tregua. 50 quintales de papa sembró Aníbal. Él tiene la esperanza de salvar la inversión. ¿Y si se salvarán o no? Vamos a ver qué es lo que pasa. Si es que repiten lo mismo, sí, vamos a perder. Dentro del proceso de siembra y cosecha, esta es una actividad que los agricultores no la tenían prevista, la de limpiar la ceniza que el volcán Tunguragua derramó sobre sus cultivos, en este caso las papas. Después de esto proceden a fumigarlas para tratar de, en alguna manera, lograr salvar la cosecha. ¿Qué tiempo les va a tomar esto, don Aníbal? Un día entero toca ver esto. Un día entero, muy bien. En Quero todo está bajo ceniza. María Sandoval perdió la esperanza de salvar la zanahoria, invirtió 6.000 dólares y ahora quedó endeudada. Y esta ya no crece ahí, ¿no? Ya no crece, o a veces hace aquí de, se coge la ceniza, cocina y pudre. Ah, se cocina esto. Sí, se cocina y pudre. Los animales no tienen pasto y empiezan a desnutrirse. El Ministerio de Agricultura ha hecho una evaluación hasta ayer y lamenta las pérdidas. Si de animales se trata, en esta zona hay entre 5.000 y 7.000 cabezas de ganado que hoy no tienen que comer. Ante esto preparan acciones. Nos están proporcionando banano para entregar en esta zona alta. El día de hoy vamos a entregar 5 camiones y el día de mañana otros 5 camiones. El panorama en estas poblaciones es desesperante. Los agricultores esperan que al menos los créditos que tienen les sean reestructurados para financiar nuevas cosechas. Yo debo 8.000 dólares. ¿8.000? ¿De qué debe? Compré un terrenito. Ya. Y ahí no sé qué tal me pasará, pero recién pago una letra. Las autoridades tienen un temor adicional. Que los productos empiecen a escasear y comience la especulación y la elevación de precios en los mercados.